Esto es Chicas Cosmo, algunos con grandes carreras y fama internacional, otros empezando proyectos y del gusto del público. Lo que todos tienen en común es que decidieron abandonar la pantalla, es por esto que Chicas Cosmo trae para ti. Famosos que dejaron la actuación por una vida normal. Mara Wilson, desde muy pequeña se ganó el corazón de miles de personas por su personaje en la película Matilda, volviéndose la niña favorita para películas familiares. Pero de un momento a otro decidió dejar todo esto. Años después, y siendo ya adulta, explicó en su blog que dejó la actuación porque sentía que no había libertad creativa en repetir una y otra vez algo que le pedía el director. Ahora está centrada en su carrera como escritora, aunque también hace alguna que otra aparición en películas y series. Dejó pronto de actuar porque no le hacía completamente feliz. Cuanto más famosa era, más infeliz estaba por todas las cosas que ocurrían en su vida. Meg Ryan Ella fue la actriz favorita de los años 90, pero decidió dejar todo eso atrás. Según amigos de la actriz, ella decidió mudarse a Nueva York y alejarse del mundo de Hollywood para tener una vida más tranquila con su familia. Aunque esporádicamente, todavía la podemos ver realizando algún papel especial. Josh Hartnett El actor de Pearl Harbor estuvo un tiempo desaparecido del mundo de Hollywood. Luego de que comenzaran a aparecer algunos artículos preguntándose qué había pasado con él, realizó una entrevista en la que explicó que su relación con Hollywood no andaba bien, así que se había tomado un tiempo. Hartnett decidió volver a su natal, Minnesota, y se dedicó a las películas independientes y a la política. Ariana Richards Conoció la fama en 1993 con la cinta Jurassic Park. Aunque ahora actúa de vez en cuando, se graduó en Bellas Artes y ahora es una excelente y prestigiada pintora. Austin O'Brien Seguro lo recuerdas, siendo el niño que se encontraba maravillado, de trabajar al lado de su héroe de acción. En la cinta El último gran héroe, la película que protagonizaba con Arnold Schwarzenegger. Ahora O'Brien es un fotógrafo especializado en bodas y retratos, aunque también actúa pero muy ocasionalmente. Freddie Prinze Jr El actor de Scooby-Doo decidió dejar de actuar porque era demasiado raro. Sin embargo, ha continuado prestando su voz en series de dibujos animados y videojuegos. Kyle Swann Este actor que hizo pasar muchos malos ratos a Ned y Cookie en la serie de Nickelodeon, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, ahora es un biólogo marino y se dedica a la fotografía de animales y ecosistemas marinos. Actualmente tiene su propia compañía de fotografía. Michael C. Marona Seguro lo recuerdas como Pete Grangler Grande en las aventuras de Pete and Pete, pero ahora Michael trabaja como electricista en los sets de cine y televisión. Ha estado en producciones como Elemental, La Enfermera Jackie y Hombres de Negro 3. Matt Underwood A Matt lo recuerdas seguramente de la serie Soy 101. Él actualmente se dedica a su gran pasión, la cocina. También es el guitarrista de una banda que formó con sus mejores amigos. Rachel Zipner Ella se alejó de la televisión en el 2007 y ahora se dedica completamente a trabajar de la mano con expertos para ayudar a niños y a gente necesitada. Dan Lloyd Él fue el niño del resplandor. Después de este papel regresó a Chicago, estudió la universidad y trabajó en un Walmart. Ahora es maestro de biología en Elizabeth Town. Kevin Jonas Kevin dejó la actuación y la música para poner su propia constructora. Aunque de vez en cuando aún aparece en realities, ya no lo considera su trabajo diario. Frankie Muniz Todos recordamos a Malcolm, pero después de este gran papel, Frankie obtuvo algunos papeles en otros proyectos que no resaltaron lo suficiente. Posteriormente se alejó de las cámaras y siguió su pasión por las carreras de autos. E incluso el pasado mes de enero anunció que subastaría un Volkswagen Jetta de 1995, el cual apareció en la primera película de Rápido y Furioso y que está firmado por el fallecido Paul Walker. Cabe destacar que en una cinta que él filmó se ve a su personaje ensangrientado y la imagen de ello ha alimentado el rumor de la muerte del actor. El de la imagen sí es Frankie, pero no es más que ficción. Dylan y Cole Sprouse Terminamos este conteo de las estrellas desaparecidas con los gemelos más famosos, Dylan y Cole Sprouse. Ellos fueron dos de los niños más ricos en el 2007 y en el 2010. Los hermanos Sprouse fueron los actores adolescentes mejor pagados de televisión de Disney, llegando a ganar 40 mil dólares por episodio. Ahora Dylan hace los comentarios en torneos de videojuegos y Cole trabaja en un restaurante de Nueva York. Tras dejar la actuación, Dylan estuvo trabajando en un restaurante y esto fue lo que comentó al respecto. Tengo seguridad económica y tomo este trabajo como una forma de alimentar principalmente mi adicción a los videojuegos. Es una nueva experiencia trabajando por debajo de los medios que estoy acostumbrado y así como una forma de socializar y salir de la casa. Muchos creerían que lo tenían todo, pero ellos lo que querían era una vida normal. Y ahora que ya sabes a qué se dedican algunos de los actores que ya no volvimos a ver en pantalla, ¿qué opinas? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des muchos likes y lo compartas, y te invitamos a que si todavía no lo conoces visites nuestro canal Cosmopolisine, donde te estaremos presentando lo mejor del séptimo arte, así como datos curiosos de las películas que tanto te gustan. Mandamos saludos a Vanessa Aranda Terrones, Pau Torlem, Miquina Notorio desde Cancún, María A. Gómez, Alejandra Mesa de México, Maya Morales desde Argentina, Sebastián Bolanos de Colombia, Andrea Hernández, Leila López Carranza, Selene Marure y en especial a Citlaly López por comentar el video las parejas lesbianas más sexys y enamoradas. Y recuerda, yo soy Máfer y esto fue Chicas Cosmo. Saludos paranduleros y bendiciones. Pero espera, antes de irnos te recomendamos nuestro nuevo canal Ella Dice, donde te presentaremos historias perturbadoras, misterios descubiertos y datos desconocidos que te asombrarán. ¡No puedes perdértelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!